Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembo También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste Que solo te pido una chance Llegar un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi ninguna Te invito un trago, ya solo me dijo sin espuma Y vive masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué sus tatuajes dicen no te rindan nunca Le pregunté qué hay para hacerte lo que más le gusta Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembo También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste Me dejo loco, me dejo loco Me dejo loco Si la ven pasar, tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón ¿Y qué pasó mamá? No olvidé nada Que me grabaste como el busto crema americana Si alguna vez te canta, que anda sola y te encanta Puedes venir pa' casa, que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembo También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste, no sé si viste Que solo te pido una chance